¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa Suhey y el día de hoy me encuentro muy, muy, muy contenta que estén conmigo en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a hacer un video que me tiene tan emocionada porque ya me estoy viendo los memes y ya me está dando risa. Pero amigos, hace unos días descubrí que hay memes de plantas. Yo creo que a este punto todos sabemos que es un meme o una imagen que nos causa risa. Así es que amigos, no me juzguen, pero eso voy a hacer el día de hoy. Y bueno amigos, nada más ya rápidamente antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban, que me siguen en mi Instagram, Facebook y aquí les dejo las fotitos de la comunidad. Y ahora sí, sin más que agregar porque ya se me está haciendo noche amigos, vamos a comenzar. Todas las semanas te voy juntando memes aquí y allá y de una vez le quiero dar gracias a Saire del Instagram de Little Garden. Él fue del que casi agarré todos los memes. Cuando veo la suculenta hermosa que publican en el grupo. Esa no la tengo. Amigos, siempre me pasa, pero debo resistirme. Amigos, primero yo sé que está mi familia. Dice Una loca de las plantas, todo ve como posible maceta. Sí amigos, confirmenme. Siempre me pasa amigos. Veo cualquier cosa, maceta. Veo una olla, maceta. De su cupón y el jarrón, maceta. O sea, todo maceta, todo sirve para... Pero las muñecas de las niñas no lo sé amigos. Una vez me mandaron unas fotos de unas macetas así de muñecas y dije como que, ay, qué miedito, ¿no? ¿A qué les dejo la foto? Como cuando ya va la quinta planta que se muere por las lluvias. Ay, estoy harto. Me encantan los memes de los gatitos. No amigos, a mí sí, a mí sí se me pudrió una suculenta. Y sí fui como que, qué descuidada soy. Pero en fin, así pasan, los protejan sus suculentos de la lluvia. En el vivero. En la casa. Ay, no, ese no es tan feo. Sí pasa amigos, sí pasa. Es de la guerra de la comunidad. Mi vecino viéndome como yo en cuarentena me la paso feliz en mi jardín. Amigos, me pasa, ¿eh? Me pasa. Yo acá estoy de que... Y regando acá. Y luego, sí como que la gente como que... Está loco, ¿qué está haciendo? Amigos, yo soy feliz con mis plantas. No me juzguen vecinos. Ay, no. No sean metiches vecinos tampoco. No tengo esa suculenta. Voy a contenerme. Me está haciendo ojitos. Yo la voy a llevar. Es que amigos, si esos ojitos nadie se puede resistir. La cochinilla de que... No, no tiene flores. ¿Para qué? La cochinilla. Bien, nunca tú con flores. Eso sí me gusta. Asquerosa plaga. Súbete, perdedor. Vamos a morir en algún baño oscuro. Pobre, no, amigas, no hagan eso. No pongan los suculentos en los baños. No, amigas. YouTube, 20 cosas que no sabías de los cactos. Yo, a ver, ¿cómo rayos? No voy a saber. Amigos, hay muchos expertos. Por eso, a mí me da miedito a veces hablar de alguna planta en específico. Porque sé que hay expertos. Sé que sí hay varios expertos por aquí que me miran que han decidido esta loca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué cuídense a las plantas? Entonces, por eso, por eso yo más prefiero hacer videos como de que limpiando, arreglando, porque pues no hay problema por eso. Si puedo, yo lo que doy es tips de lo que me he servido. Una señora tranquila en el super, solo compraría una pequeña suculenta. Pequeña no causará mal a nadie cuando ya convertiría en una madre tierra diosa de las plantas. Vean, yo toda rodeada de plantas, no puedo decir que no, amigos. En la vida hay que tener prioridades, claro. Calzones. Es razonable. Aunque una mujer gasta mucho en calzones. Plantas. ¡Bam! Todo. Todo en tarra lleno de dinero para las plantas. Del ahorro, amigos. El ahorro. Sí. Ay, no, amigos. Uno no quiere... Ay, no, amigos. Denle like a este video si a ustedes les gusta gustar mucho dinero en plantas. A mí la verdad es que sí me gustaría, pero pues en este momento no tengo las posibilidades para gastar tanto, tanto dinero en plantas. Yo en el vivero. Otro ratito, por favor. Sí, amigos. Lo bueno es que yo voy sola al vivero. Siempre a cualquier parte que vaya a comprar, yo voy sola. No me gusta que nadie me acompañe. Lo siento si están viendo esto mi mamá o mi hermana. Si algún día me quieren acompañar. Casi no me gusta ir a comprar cosas con nadie. ¿A quién más es de mi team? ¿Verdad que uno va más a gusto cuando uno va solo? Tu cara cuando te dan el total de tu cajita feliz de cactus. Amigos, esas cajas felices son tan caras. Amigos, se robaron uno de tus cactus. ¿Y yo? Sí, amigos. Los cactus son caritos. Así es que no, no, no. Si a alguien se lo robas, sale con el machete. Llegó tu marido. ¿Y qué tienes, amada mía? Nada. Típico, amigos. Típico de las mujeres que tienes, nada. Nada, no tengo nada. ¿Quieres que te lleve por plantas? Inmediatamente. Ay, no. Ay, me encantó este a mí, me encantó este a mí. No me ha pasado, no me ha pasado. Pero no dudo que me vaya a pasar. Vamos a explorar. Porque veo que no llevo tantos minutos aquí en... Ay, amigos, este me encantó. Lo viene en el Facebook de Candy. Hija, ofrécele algo a las visitas. ¿Quieren ver videos de Candy Boo? Típico, típico que se iba a la visita. Videos de Candy Boo. Las plantas en el... Pero después de dos semanas. Todas blancas. Uy. No, amigos. Uy, no. Ya hice el no. Paguen. Teléfono. Y bueno, amigos. Como ya vieron, ya se me hizo noche aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Aunque se curtió este video para que se hayan divertido. No sé, me encantan los memes. Ya saben, yo soy la señora que comparte memes en mi grupo. Y bueno, espero que se hayan reído. Que les haya destacado una gran risa. Acuérdense que mi nombre es Melissa Sugei. Que les mando un besito donde quieren que estén. Acuérdense de siempre dar una bonita sorpresa. Que esa nunca nos debe de faltar. Y yo los veo prontita en el siguiente video. Mua. Bye. Bye. Y amigos, quise agregar un poquito más de sus fotos de la comunidad de Facebook. De En el Jardín con Melissa Sugei. Porque estamos de fiesta. Llegamos a los 600 seguidores. Y pues, aunque sea un logro chiquito para muchos. Pero para mí es muy grande. Amo mi comunidad. Amo que son bien participativos. Que todos los días ponen imágenes de sus plantitas. Muchas, muchas gracias por dejar sus fotitos. Los quiero mucho.